Seguimos malo ahí Esta es la 17 calle de Alistia Esta es la misma 71 Para allá De la vida de la línea 70 17 de la Vena Si, acá la 17 y allá se da la 71 Seguimos a tomar un café bien chico Mira la camita Como hay cositas ahí Porque esto no está clara la luz Es por el tiempo El mío también estaba así Gracias